Con el poder de ser, Ángel Guardián MX presenta. Nos encontramos afuera de las instalaciones de la Plaza Comercial Soriana, en donde podemos observar al staff de Caliente FM, quien por festejar su 14 aniversario se encuentra realizando este pequeño torneo de fútbol y también por supuesto previo al mundial. Aquí observamos como este pequeñito de manzanillo ya realizó su primera tirada. Y bueno, los ganadores se van a poder llevar una playera. Solamente tienen que anotar un gol dentro de los orificios que se observa. Y bueno, es una invitación al público en general para que este próximo 11 de junio festejen junto con el staff de Caliente FM su 14 aniversario. Bueno, pues nos encontramos aquí en Soriana, donde se van a ganar la camiseta oficial de Caliente FM. Aquí la podemos ver en dos colores, blanco. Y veanlo. Está muy fácil, sencillo. Únicamente tienen que anotar en tres oportunidades el balón. Y de esta forma se van a llevar la camiseta oficial de Caliente FM. Y de la selección mexicana. Esta fue una presentación de Ángel Guardián MX. Para más información, conéctate a www.angelguardian.mx.